Buenos días, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico, nos vamos a fijar este jueves en el futuro del Bitcoin. Está bastante interesante porque ha comenzado a recuperar posiciones desde que comenzó el año, de hecho sube cerca del 30%, técnicamente el precio ha superado claramente la parte alta de este impecable canal bajista, lo ha hecho además con un claro incremento del volumen y aunque lo está haciendo de forma lenta, pausada, lo importante es que seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes, de manera que si nos creemos este canal bajista ha superado el alza, como mínimo debería recuperar, subir lo que es la anchura del mismo y esto le acercaría a niveles de precios cercanos a los 11.500-12.000 dólares, pero incluso lo normal es que ataque la fuertísima resistencia que presentan los 14.000 dólares, que son los máximos del pasado verano. Por encima la siguiente zona de control, o mejor dicho ya no hay nada, hasta los históricos 20.000 dólares. Por encima se colocaría en su vida libre, pero vamos poco a poco, las sensaciones en general son bastante buenas, el precio ha roto el canal y lo ha hecho con un claro incremento del volumen, los mínimos y máximos crecientes están ahí y aunque podemos asistir a pequeñas correcciones puntuales, lo cierto es que parece que los 14.000 dólares es un objetivo alcanzar en el corto plazo. Eso es todo, muchas gracias.